Hola, ¿cómo están chicas? Mi nombre es Arely Rojas, soy maquillista profesional y asesora de imagen. Y bueno, pues el día de hoy traigo para ustedes cómo desmaquillarnos los ojos. En la cápsula anterior, que tú la puedes ver siguiendo el link que voy a poner en la parte de abajo, vimos cómo despegar las pestañas postizas sin llegar a lastimar nuestras pestañas naturales. En esta ocasión voy a aplicar nuevamente el desmaquillante bifásico. En la cápsula anterior comentaba que cuando nosotros utilizamos un desmaquillante bifásico es más fácil poder desmaquillarnos, ya que es a base de agua y aceite y esa parte oleosa lo que nos ayuda es a que se retire más fácil el maquillaje, incluso si el maquillaje es a prueba de agua. Entonces, sobre todo cuando son eventos de novia solemos aplicar maquillajes a prueba de agua y pues bueno, este es muy fácil de retirar. No me voy a meter al marca, solamente recuerda pedirlo desmaquillante bifásico. Así que pues bueno, aquí lo que tenemos que hacer cuando es un bifásico se vio la división, yo lo tengo que batir para que agarre las dos mezclas y lo que voy a hacer es ponerlo en el algodón especial para desmaquillar. Y lo mismo que en la pestañita posticia, lo único que voy a hacer es presionar. Aquí lo voy a dejar tantito presionado. Obviamente es un poquito más de tiempo el que tienes que utilizar para el momento de desmaquillarte, pero no estamos maltratando la piel. A mí algunas de mis clientes me comparten que se tallan y se tallan los ojos. Ahí lo que estás haciendo y provocando es lastimarte. Entonces aquí solamente estoy presionando. Obviamente debe de estar muy húmedo el algodoncito para que pueda estar completamente. Vean todo lo que se trajo en una sola aplicación. Aquí con cuidado. Incluso lo puedo voltear del otro lado. Nuevamente vuelvo a presionar. Aquí en la parte de abajo también. Y retiro. Fíjense qué fácil pude retirar. Y vaya que estas sombras que traigo, aparte de que traigo glitters, no sé si se alcanza a ver aquí, pero traigo un poco de glitters, entonces es más difícil de retirar. Y pues bueno, esta es una forma fácil y sencilla de que ustedes, bueno, yo ya aquí estoy pasando nuevamente, pero ya no estoy lastimando mi piel dándole varias veces la aplicación. ¿Por qué? Porque lo que provoca es de que se humedeciera toda esta zona. Entonces, con dos, tres pasaditas, con eso pude retirar. Así que pues bueno, recuerda que me puedes seguir en las redes sociales como Arely Rojas Makeup Artistic o en Instagram como Arely Rojas Makeup 86. Así que si tú quieres que sigas subiendo más de estos tips de belleza, recuerda darle me gusta y suscribirte a mi canal de YouTube como Arely Rojas para que puedas tener en primera instancia todos estos tips. Así que nos vemos hasta la próxima y que tengas un excelente día. Al igual, recuerda que si quieres algún tema en específico que traten estos videos, puedes escribirme un comentario y con gusto lo atenderé.